Lionel Messi ha vuelto a jugar el día de hoy con el Inter Miami el argentino ha ingresado de cambio al minuto 60 de partido donde el Inter Miami ha vuelto a perder un partido en la pretemporada y así era recibido Lionel Messi el día de hoy por todos los aficionados que estaban presentes en el estadio esperando la llegada del mejor jugador del mundo la llegada de Lionel Messi era el minuto 60 de partido y así calentaba Lionel Messi para ingresar de cambio con el Inter Miami el jugador una vez se levantaba a calentar era aplaudido por todas las personas que estaban presentes en el estadio y que habían ido a verlo jugar una vez estando Lionel Messi presente en el partido el día de hoy con el Inter Miami el argentino nos ha regalado esta tremenda jugada ha sacado a bailar a un jugador del equipo rival lo que hace Lionel Messi con la pelota en los pies simplemente es fútbol magia este tipo está en otro escalón se terminaba el partido y así se despedía Lionel Messi entre aplausos por todas las personas que estaban presentes en el estadio y que habían ido a verlo jugar por otro lado las personas afuera del estadio despedían de esta manera al Inter Miami de Lionel Messi entre aplausos y todos coreando el nombre del genio argentino locura total se ha vivido el día de hoy por Lionel Messi por otro lado el día de hoy Enzo Fernández ha marcado este tremendo golazo de tiro libre con el Chelsea y se lo ha hecho nada más y nada menos que a su compatriota el Dibu Martínez la pone en el ángulo al fondo de la red imposible de llegar para cualquier portero y como si fuera poco después de Enzo Fernández marcar esta obra de arte el día de hoy se ha sacado la camiseta y lo ha celebrado al puro estilo como Lionel Messi mostrándole la camiseta a todo el estadio tremendo homenaje el que le ha hecho el argentino el día de hoy a Lionel Messi después de marcar tremendo golazo de tiro libre se saca la camiseta y se la muestra a todo el estadio como Lionel Messi lo hizo una vez contra el Real Madrid daño ¿Qué, qué, 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 qué qué, qué, qué y atentos a este tremendo video de Thiago Messi jugando de medio con el Inter Miami lo bien que maneja la pelota y la hace circular en el medio campo está claro que la sangre de Lionel Messi corre por sus venas Thiago Messi cada vez más impresionando en los entrenamientos con el Inter Miami y dejando claro que es el hijo del mejor jugador de todos los tiempos solo imagínate ser amigo de uno de los hijos de Lionel Messi esto le ha pasado a un compañero de Thiago Messi en las inferiores con el Inter Miami el argentino le ha mandado un saludo el día de su cumpleaños simplemente ha tenido el mejor regalo de su vida y esta sin duda es una foto que llegará al corazón de todos los culés después de mucho tiempo se han vuelto a reencontrar Lionel Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Jordi Alba y Sergio Busqués sin duda alguna la mejor foto que verás el día de hoy una imagen que hará llorar a todos los culés de corazón estos tipos lo ganaron absolutamente todo en el FC Barcelona y maravillaron a todo el mundo con su fútbol magia y de esta manera ha regresado Cristiano Ronaldo a los entrenamientos con el Al Nazar después de estar lesionado unos días el portugués ha vuelto para seguir rompiéndola en el mundo del fútbol y para seguir sumando goles y esta es una clara muestra de que Cristiano Ronaldo viene recargado y con todas marcando este tremendo golazo en los entrenamientos el día de hoy ¡Gracias!